Bienvenidos una semana más a Empresas de Valladolid. Hoy visitamos Hortocil, un laboratorio de ortodoncia digital que tiene mucho que ofrecernos. ¡Acompáñadme! Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Santiago Campos, CEO de aquí de Hortocil. Bueno, la verdad es que estoy deseando conocer un poquito mejor esta empresa, que probablemente sea de las más nuevas que hemos conocido aquí en Empresas de Valladolid. Tenéis mucho por mostrarnos, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Y Hortocil será probablemente una de las empresas más jóvenes y de reciente apertura que hemos conocido aquí en Empresas de Valladolid. Santiago, si vamos a conocer mejor ese sistema de ortodoncia invisible, va a ser Julián quien se encargue de ello, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Gracias. Vamos para allá. Muy buena, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Bueno, cuéntame un poquito, ¿quién debe usar ese sistema de Hortoperfect? Pues a ver, Hortoperfect es la ortodoncia invisible. ...de España. Bueno, yo creo que esto es la reafirmación de un proyecto y de una idea de esta caja rural, que es desde el minuto uno que abrimos la primera supusura en Valladolid, dijimos que queríamos instaurar... ...que con toda esta situación, toda esta crisis del coronavirus, también se han dado cuenta de lo importante que es la banca online. No sé si tienen planteado afianzarla de algún modo, incluir alguna novedad de cara a los próximos meses en este sentido. Nosotros somos, como la gran banca, tenemos los mismos servicios que la gran banca. Llevamos apostando ya desde hace ya muchos años también por toda la innovación, por todos los medios telemáticos, por la Apple Pay en nuestras exposiciones, en nuestra rural vía telefónico, y indudablemente yo creo que nosotros seguimos apostando por ello. Narciso, por último, me gustaría preguntarle por la situación económica que está viviendo el país. Desde luego no es una situación fácil, no sé cómo lo ven desde la caja rural Zamora. Pues lo vemos con, bueno, primero con el compromiso que la caja tiene, por supuesto, social y económicamente con la sociedad. Lo vemos con la preocupación de que esta crisis está claro que va a provocar, ya está provocando, ¿no?, un problema en el trabajo, en la economía, realmente importante. De ahí que yo creo que, como lo decimos, con responsabilidad, todos tenemos que ocupar el lugar que nos pertenece, tiene que haber un compromiso absoluto. Yo creo que nosotros, como entidad bancaria, económica y socialmente, así lo hemos adquirido y así lo estamos haciendo. Yo creo que los poderes públicos también tienen que asumir también su compromiso. Cada uno el papel que en este momento socialmente la sociedad nos está demandando. Y, hombre, sí mandar un mensaje de esperanza a todos, de que yo creo que con el esfuerzo común yo creo que podemos salir de esto. El verdadero escudo social yo creo que son el sector privado, todas las empresas, el trabajo, el empleo, todos los impuestos que genera el sector privado es lo que hace que el estado del bienestar se pueda mantener y yo creo que de ahí es fundamental cuidar el sostenimiento del empleo. Hay que poner todo el esfuerzo en el empleo. Y aprovecho, para terminar esta entrevista en la Ocho de Valladolid, por supuesto, para mandarle un pésame en nombre de la entidad a todos los familiares de los fallecidos y a los que todavía pueden estar preciando la enfermedad, pues enviarles un gran saludo cariñoso en nombre, insisto.